Música Hola hola saluditos, Dios me los bendiga, muchas gracias por estar una vez más en aquí Araceli su cocina Hoy vamos a estar haciendo un delicioso salpicón de chicharrón, como ven aquí está la estrella de la receta, pues el chicharrón Voy a estar ocupando una libra de chicharrón, estuve agarrando así de este que es pura cascarita Media libra y media libra de este que trae, como ven aquí, que trae carne, este lo estuve comprando Y voy a estar ocupando para hacer el salpicón, voy a ocupar limones, cebolla, por acá tengo los rábanos ya lavaditos Y un manojo grandecito de hierbabuena, ya que para esta receta es muy sabroso ponerle lo que es la hierbabuena Así que vamos a ir a hacer esta deliciosa receta que es muy fácil de hacer y sabroso Y ustedes lo pueden comer con lo que gusten ya preparadito Bien, lo primero que voy a estar haciendo es picar los rábanos Yo le quito las puntitas aquí de los lados, ya que está bien lavadito Y después lo vamos a estar picando, esto lo pueden hacer en picadora o lo pueden hacer a mano Yo tengo picadora pero cuando es así en salpicón me gusta hacerlo como a mano Yo estoy ocupando de rábanos, estoy ocupando lo que fueron 5 manojitos ya que eran bien chiquitos Entonces ocupé 5 manojitos que vienen siendo en unidad con unos 34 en total Pero ya ustedes pueden ver ahí que tanto quieren de rábanos Y así lo vamos a estar dejando Si lo quieren hacer a mano así como les mostré Si no también si tienen un aparatito como este también les salen los cuadritos así bien hechecitos Están mostrando Y es como más rápido Y le quedaría así los cuadritos Pero ya pues si ustedes tienen eso Si no también lo pueden hacer en una supicadora que tengan de vegetales O a mano así como les estuve mostrando Vean como queda así a mano Bien picadito también Por acá ya estuve terminando todo el rábano Vean ahí como quedó Bien picadito Por acá tenemos ya la cebolla picadita La agregamos aquí junto con el rábano Ahora con la hierbabuena voy a estar quitando solo la hojita Y la voy a estar picando muy bien Acá ya tengo picada la hierbabuena Y ahora lo que es el chicharrón este que es solo el cuerito Voy a estarlo aquí quebrantando en una manta Si tienen una bolsa gruesa también en esa ciploc también se pueden hacer Y con un martillito o con lo que tengan yo tengo este de cocina Así que con eso voy a estarlo quebrando Y así vean Así lo voy a estar dejando y así voy a quebrar todo lo demás Estoy agregando aquí donde van los demás ingredientes del rábano La cebolla y ahora voy a estar haciendo este Si lo voy a hacer con el cuchillo Ya que como tiene carnita y grasita Así que eso si lo voy a estar partiendo así Ya piqué lo que fue el chicharrón que tiene carnita Y ahora por acá estuve partiendo ya los limones Partí 6 limones Ya que no tienen tanto jugo Y ahora vamos a estar exprimiéndolo Los voy a poner aquí para que vean que tanto jugo voy a estar ocupando Aquí ya estuve sacando el jugo de los limones Y ahora vamos a estar preparándolo ya todo Vamos a agregar aquí la hierbabuena Ya que lo tengo mezclado vamos a agregar el jugo de limón así Voy a estar agregando sal Y ahora lo mezclamos Que agarre bien el limón todo, el salpicón acá Y quiero mostrarles acá Ya lo estuve mezclando todo con el limoncito y todo Así que ahorita nos vamos a estar sirviendo Acá tengo una tortillita caliente Voy a servir un poquito Esto lo pueden servir, esto lo comen así como tostada Con tortilla caliente ya lo que gusten O acompañado con comida ya bien formal Ya es al gusto de cada quien Echar chilito Aquí si a ustedes les gusta picante le pueden poner jalapeño también Yo lo voy a hacer así es mejor le pongo ya aparte Y vamos a estarlo probando Con su permiso Mi hijo quiere probar también así que le vamos a estar dando Solo que le eché chile así que a ver si va a aguantar ¿Está rico? Sí ¿Bueno? Yummy Y pues yo con esto me voy a estar despidiendo Está delicioso Si quieren hacerlo así como les mostré Pues sale buenísimo Ya ustedes el jugo de limón pueden agregarle Esto no tiene mucho jugo Así que por eso le estuve dando otros dos más O sea que en total le estuve echando ocho limones Porque tienen bien poco jugo Así que ya pues Ya el también lo ácido va a ser opcional Sale es opcional de cada quien Así que vean ahí nada más Miren Así estuvo quedando Y yo me voy a estar despidiendo Gracias por haberme acompañado hasta aquí No se los olvide dejarme ese hermoso like Y suscribirse si aún no lo han hecho Se me cuidan un montón Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en un próximo video Bye, bye Bendiciones Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video